Radio Artesanal Piyamaga, desde la resistencia cultural con el auspicio del Club Los Tercos y la Corporación Sonoris Causa, nicho sonoro del pensamiento libertario. Con la salida al público del disco Alegre Mahagual, con el sello del conjunto Los Corraleros de Mahagual, he hecho sus estudios, Discos Fuentes comienza a recuperar el mercado de la música de acordeón en la costa y a equilibrar la competencia con Daniel Velázquez que parecía indestornable, pero con la llegada de Alfredo Gutiérrez a la disquera se inició una nueva época de la música tropical colombiana que había tenido periodos brillantes con orquestas como las de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, responsables de haber elevado el estatus de la música sabanera para entrar en los elegantes salones de la alta sociedad. La música de acordeón y las bandas penalleras eran despreciadas por las élites sociales, pero tenían arraigo en el pueblo raso que fue el que recibió complacido la aparición de los discos de Los Corraleros de Mahagual. Ante el éxito obtenido por la venta de las grabaciones, su presencia fue requerida en las tarimas fierceras y dieron la cara presentándose con la ropa blanca propia de los campesinos de la región, el sombrero volteado y la jabarca trepuntada, insignia del orgullo que sentían de sus orígenes y estar coherentes con el nombre ligado a los asuntos de las tierras ganaderas, sabaneras y vallenatas. Esa novedad sonora atrajo el interés de otros músicos y creadores que se fueron aglutinando en torno a esa propuesta y así como para el segundo LP se sumaron los cartageneros Eliseo Herrera, Lucho Pérez y Michi Sarmiento, hijos de gran clímaco, quien se encargó de los arreglos musicales y complementó los vientos con un saxo tenor. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada del fenómeno corralero y la comenzamos con El Molinillo, canción compuesta y cantada por el recién llegado del grupo Eliseo Herrera. Guana, siendo un chocolate, ahí presto mi molinillo, se pone bate que bate cada vez que se lo veo. Ay, mi molinillo, yola, batiendo y batiendo sin parar. Ay, mi molinillo, yola, batiendo y batiendo sin parar. Ay, mi molinillo, yola, batiendo y batiendo sin parar. Ay, mi molinillo, yola, batiendo y batiendo sin parar. Ay mi mone, yo viola, batiendo y batiendo sin parar Ay mi mone, yo viola, batiendo y batiendo sin parar Ay mi mone, yo viola, batiendo y batiendo sin parar ¡Gracias! Recibamos al otro cantante sumado al conjunto, Luis Guillermo Pérez Cedrón, Lucho Pérez, pero como en México había un cantante con el mismo nombre y él tenía mucho éxito en ese país, donde recibió por muchos años, se lo cambió por Lucho Argaín, autor de temas de mucho éxito, cantando con la banda de Pedro Laza y la Sonora Cordobesa. Había nacido en Cartagena en 1927 y allí expiró en el año 2002. Por su herencia de Toño Fuentes, se crea la Sonora Dinamita, dirigida por este cantante, que aquí interpreta el tema de Antonio Saladel Marrugo, ¡No me busques! Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques, cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques, cuando yo me vaya, no me busques. ¡Gracias! 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 Los corredores de Mahahual se distinguieron por crear temas de los más bailados ritmos Incluso en tiempos más recientes, visión en salsa Con resultados desafortunados, porque se diluyó la identidad que los había caracterizado Pero el error fue reconocido a tiempo César Castro se viene con el palenque candela, composición e interpretación suya ¡Gracias! 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 Según el investigador de música costeña Julio Ñate Martínez La canción Amor Viejo Que Albreu Gutiérrez compuso y grabó en el tercer LP Con los corredores de Mahahual en 1962 Es un ritmo creado por él con la intención de hacer un bolero vallenato Pero le salió otra cosa que José Velázquez, hermano de Aníbal Quiso hacer llamada pasebol Es decir, mezclar paseo con bolero Pero el resultado no fue bueno Como si lo fue el de Alfredo Concluye un acto de Martínez Que el ritmo lo creó Alfredo Pero el término lo inventó Velázquez Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi negra consentida Nunca la podré olvidar Un amor viejo no se olvida 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 Un amor sangra las heridas Un amor sangra las heridas Que no le quieren sanar Un amor profundo Un amor no se olvida Un amor viejo no se olvida Gracias por ver el video. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad, un amor viejo es en la vida, toda la felicidad, por eso yo a mi negra consentida, nunca la podré olvidar. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida, toda la felicidad. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo no se olvida, un amor viejo no se olvida. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo no se olvida. El porro es una música colombiana que incita al baile, cuyo origen sigue siendo tema de investigaciones. Algunos estudiosos dicen que tiene origen indígena y que se tocaba primero con gaitas como las de los gaiteros de San Jacinto, otros le atribuyen sus ancestros en África. De todas formas el porro que ha llegado hasta hoy es mestizo y hasta Orlando Falborda, tan serio en su trabajo investigativo, aseguró en uno de sus libros de historia doble de la costa, que el porro nació en San Pelayo, al lado de la iglesia y debajo de un palo de totum. San Valero es el caso, nos canta aquí su porro sabroso. San Valero es el caso, nos canta aquí su porro sabroso. Este es el porro sabanero, se lo dedico al mundo entero. Este es el porro sabanero, se lo dedico al mundo entero. Este es el porro sabanero, se lo dedico al mundo entero. Goza en este porro sabroso, que su sabor es delicioso. Goza en este porro sabroso, que su sabor es delicioso. Goza en este porro sabroso, que su sabor es delicioso. Goza en este porro sabroso, que su sabor es delicioso. ¡Vamos! En la resistencia cultural Programas para minorías buscadoras de la sensatez Ajenas a los caprichos de las barándulas y el mercado No pretendemos tener miles de seguidores Pero sí conciencias no alienadas por los medios Programas hechos a mano, con las uñas, pero limpias La canción que sigue, La Maluca Es una pelea entre malucos y la protagonista, Calixto Ochoa Que se siente insultado por una mujer que le dijo feo Aunque salió ganador del corralelo en esa discusión Me parece que hizo un uso desmedido de su talento Registrado en esta grabación, que por bien hecha que sea No pudo quitarle su maluquera congénita Queriendome rebajar, una mujer me insultó Me dijo negro maluco y me puso por el suelo Ella no se da de cuenta que es más maluca que yo Yo creo que esa condenada nunca se ha visto en espejo Yo creo que esa condenada nunca se ha visto en espejo Yo creo que esa condenada nunca se ha visto en espejo Si ustedes la conocieran se quedarían admirados Porque otra mujer igual no ha visto en ninguna parte Tiene ojos de babilla, color de tutu masado Cara de burro enfrenado y el cuerpo es un estandarte Y entonces no digas eso, mejor es que no hables nada Y entonces no digas eso, mejor es que no hables nada Que a ti misma te da miedo el día que te veas la cara Que a ti misma te da miedo el día que te veas la cara Que habré marido con el papel amigo La cabeza es tan bonita, ya vieron un papainero Tiene nariz de cordero, que tal será de fileña La pierna no hay más que ver, a un chavarris playonero Tiene el hocico más largo que el pico de una cigüeña Y entonces, no digas eso, mejores, que no hables nada Y entonces, no digas eso, mejores, que no hables nada Que a ti, mis, más te da miedo el día que te veas la cara Que a ti, mis, más te da miedo el día que te veas la cara Más loca Ahí está, Gladys, percara ¡Gracias! Rosendo Martínez Guzmán Fue en su época el bombardinista más apetecido por todas las bandas y orquestas Había nacido en 1917 en Ciénaga de Oro Pero fue reconocido de CLT Por haber vivido desde su primera infancia En ese municipio cordobés Donde aprendió a tocar el bombardín Comenzó en la banda departamental de Córdoba Estuvo con los Diablos del Caribe de Montería La orquesta Ondas del Sinú de Francisco Zumaqué, padre Y de allí pasó a la banda departamental de Bolívar En Cartagena se vinculó a la casa grabadora Fuentes Y allí su bombardino sonó en las grabaciones de los artistas y agrupaciones Que grababan en esa casa Entre ellas, la honora cordobesa Pero Laza hizo Pedalleros Y el corredor de Mahual desde su primera grabación No fue muy prolífico en composiciones Pero las que dejó fueron muy sabrosas como esta La Negra Caliente del segundo LP Que canta Lucho Algaín Me gustan las negras Para bailar con ellas Porque las negras si mueven acá Era como tierra Me gustan las negras Las negras calientes Me gustan las negras Las negras calientes Música Y ella va a robar, Rosense contratей Lo dejó Y ella fue la izquierda Música Cuya Lo dejó Lo dejó Lo dejó La negras caliente Que beni Yo 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 Si Yo bailo con ellas, aunque me quemen las velas Las negras prefiero porque ya no son candela Me gustan las negras, las negras calientes 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 Me gustan 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 las negras calientes En el programa Suranú Morriseño hablamos sobre la visita a Venezuela que hicieron los niños vallenatos en los que Alfredo Gutiérrez con ocho años tocaba el acordeón. Luego se puede deducir de que de esa experiencia le viene a la acordeonista su fascinación por el pasaje venezolano. Ritmo en el que Alfredo compuso varios temas como la paloma guarumela que escuchamos en el primer programa de la serie Corralela. Aquí se viene con otra ave en ritmo de pasaje, el pavito. Música Ay, pavito montañero, que cantas todas las noches Y vienes al gallinero, y vienes al gallinero Pa' la pava más bonita llevártela para el monte Y vienes al gallinero, y vienes al gallinero Pa' la pava más bonita llevártela para el monte Ay, pavito, ay, pavito, ay, pavito Canta, pavito Animalito chiquito Tienes las a las chiquitas Animalito chiquito Tienes las a las chiquitas Las tienes para el oficio Las tienes para el oficio de robarte las pavitas Las tienes para el oficio de robarte las pavitas Ay, pavito, ay, pavito, ay, pavito, ay, pavito Música La cumbia El aire emblemático de Colombia No podía faltar en la grabación de los carreros de Mahagual Y una de ellas, la cumbia sambranera Es la que escucharemos enseguida Compuesta y vocalizada por César Castro Dedicada a su pueblo sambrano En el departamento de Bolívar A orillas del río Magdalena Para que bailes morena Para que bailes morena Voy a cantarte una cumbia Es la cumbia sambranera Sabrosa como ninguna Ay, con ellas se olvidan las penas Por eso a todos nos gustan Ay, con ellas se olvidan las penas Por eso a todos nos gustan Música 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 A mala ya sea que hubiera A mala ya sea que hubiera Quien esta cumbia tocará Con dos paquetes de esperma Yo contigo la bailaba Ay, vos en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Ay, vos en la cumbia sambranera Que se presta pa' gozarla Música 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 En asuntos de cultura No hay pueblos subdesarrollados Sino acomplejados El Terco Tribuna periodística de las obstinaciones Música 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 Vuelve Lice Berrera Con sentido de composición Característico Apelando a los falsetes No con la enredadera De sus trabalenguas Que le hicieron famoso Sino con una enredadera De verdad Música 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 Tengo una mujer hermosa Que es el producto de mi quimera De mi quimera De mi quimera Música 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 Esa mujer es mi vida Y si la abandono vivo amargado Porque no puedo olvidarla Y así me enreda Estoy a su lado Estoy a su lado Estoy a su lado Mática de Zaragoza Que me aconsejas Que me aconsejas Yo no puedo abandonarla Y así me tenga En la enredadera En la enredadera En la enredadera Música 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 Mática de Zaragoza Que las cosecha En la enredadera Tengo una mujer hermosa Que es el producto De mi quimera De mi quimera Mática de Zaragoza Que me aconsejas Que me aconsejas Yo no puedo abandonarla Y así me tenga En la enredadera En la enredadera En la enredadera Música 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 De todos los escandinavos Cantantes que pasaron Por los corales de Majahual Eliceo Herrera Junco Fue el icono De su agrupación Por los trabalenguas Y sus graciosas composiciones Había nacido en Cartagena En 1925 Y allí mismo Trascendió En el 2016 Su afición por los trabalenguas Jerigonzas Y juegos de palabras Fue herencia De su madre En el oficio Estibador En Colcuertos Cantaba en la orquesta Formada por los trabajadores De la empresa En sus ratos libres Y allí lo conoce Antonio Fuentes Quien lo invita a grabar Con la sonora Cordobesa El pájaro picón Y la matica de Mafafa De gran aceptación popular Es el mismo Antonio Fuentes Quien lo vincula Como cantante De los coraleos de Majahual En el segundo Larga duración Y eliceo Despliega Toda su creatividad Y simpatía En la tarima Cuando el grupo Deja de ser Solo de estudio Escuchémoslo en su terreno Y tratemos de adivinar Que diablos es lo que dice ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es la balengua ¿Quién me adivina? Este es la balengua Clarito lo digo ¿Quién me adivina? Clarito lo digo ¿Quién me adivina? Pucún, si pígaba Ripí, ripí yobo Me ve que pe mobo Lava, ropo, baba Popó, repesó Maba, nueve, lava Me ve que pe mobo Lava, ropo, baba Si pígaba, ripí yobo Fue por lobo que pe mobo Si pígaba, ripí yobo Me quemó por la ropa Si pígaba, ripí yobo Fue por lobo que pe mobo Si pígaba, ripí yobo ¿Quién me adivina? Este es la balengua ¿Quién me adivina? Este es la balengua Clarito lo digo ¿Quién me adivina? ¿Quién me adivina? ¿Quién me adivina? Ripí, ripí yobo Me ve que pe mobo Lava, ropo, baba Popó, repesó Maba, nueve, lava Me ve que pe mobo Lava, ropo, baba Si pígaba, ripí yobo Fue por lobo que pe mobo Si pígaba, ripí yobo Me quemó por la ropa Si pígaba, ripí yobo Fue por lobo que pe mobo Si pígaba, ripí yobo ¡Gracias! ¡Gracias! El Isidio Herrera fue de los pocos artistas de esa época que terminó su larga vida sin problemas económicos pues además de ser pensionado de Colpuertos recibía jugosas regalías por la venta masiva de sus canciones le dio muchas distinciones por ello canciones que fueron grabadas por otros grupos de orquestas de Colombia y del exterior escuchémoslo hablando de su método de composición ya muy deteriorado por los años y un accidente cerebrovascular que le mermó su capacidad de hablar La bonga, el árbol en que se refugió el sol en el liceo es la llamada Ceiba originario de Centroamérica este hermoso árbol que puede llegar a medir hasta 70 metros es el árbol nacional de Guatemala Allá arriba estaba yo donde una familia con unos amigos con los tres muchachos estábamos tocando ahí cantando de ahí salimos ya para la casa y bajamos nosotros bajamos y yo dice nosotros nos vamos con un carro para irme allá entonces yo yo iba también venía con ellos venía con la guitarra en la mano pero entonces estaba el árbol ahí yo vi que estaba el sol caliente estaba eso ahí seco yo me quedo aquí y me quedé ahí bajo el árbol de la bonga y ahí nació el disco y ahí nació el disco de la bonga como que dice que yo me quedo aquí debajo de la bonga porque la bonga es para descansar la bruja frasquecito que sopla que es la bonga allá va Lucho Parragoza ay yo me quedo aquí debajo de la bonga porque la bonga es para reposar me gusta el airecito que sopla que es la bonga porque la bonga es para reposar y yo con mi marana me quedo aquí en la bonga que la bonga es para reposar y como se menea la rama de la bonga que la bonga es para reposar weu 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 debajo de la bonga que la bonga es para reposar weu 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 debajo de la bonga que la bonga es para reposar ¡Vamos! ¡Vámonos ya! ¡Ay, yo me quedo aquí debajo de la bonga! Porque la bonga es para reposar ¡Ay, déjeme solito con ella que la bonga! Que la bonga es para reposar ¡Me sirven de abanico la rama de la bonga! Porque la bonga es para reposar ¡Bellas son las caricias del fresco de la bonga! Porque la bonga es para reposar Debajo de la bonga, de la bonga que es para reposar Debajo de la bonga, de la bonga que es para reposar ¡Mueve que los pineles! ¡Vamos! ¡Uy! 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 Debajo de la bonga, de la bonga que es para reposar ¡Mueve que los pineles! ¡Uy! ¡Uy! Debajo de la bonga, porque la bonga que es para reposar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dombie! Ese es el sonido corralero gestado en los estudios de Yusco Fuentes de Medellín Que hoy lo mantiene vigente la nueva generación de los corraleros de Mahagual Dirigido por los hijos de Alfred Gutiérrez Sonido que se consolidó con el festival en Guararé Composición del panameño Dorindo Cárdenas Tema instrumental en su versión original Al que Alfredo le puso la letra Guararé es una población de Panamá A donde el grupo de colombianos fue a tocar Sede del Festival Nacional de la Mejorana Que es el nombre de ese festival realizado desde 1949 en Guararé El decimoquinto a que se refiere la canción fue en 1963 Esta Mejorana del festival no se refiere a la planta con propiedades medicinales Sino a un género poético musical autóctono de Panamá Cantado en décimas con el acompañamiento musical de la guitarra Mejoranera Un instrumento creado por campesinos panameños de cinco cuerdas Muy parecido a la bandola llanera Música 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 Vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarares Vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarares ¡Suscríbete al canal! 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 El grillo rayado no se trata del disco tan popular en los años 50 y 60 de Antonio Posada. Es un proyecto de resistencia cultural de la gente de la caricatura y el humor, liderado por el gran maestro Calarca, terco necesario de los pura sangre que no se dejó colonizar por la invasión norteña. Síganos, que seguimos rayando, rayando a la locura por transformar este país, defendiendo a punta del lápiz los recursos naturales como la selva amazónica. No limitas de los brillos, es un brillo, es un brillo, es un brillo. Termina este segundo programa, los de Fenómeno Corralero, con otro de los éxitos de Liceo Herrera, tres tigres que no dejaban a nadie sentado, así estuvieron a sano juicio. Aquí aparece el cencerro y el grito que hicieron famoso a Chico Cervantes, recomendado por Alfred Gutiérrez para ser parte de los Corraleros de Mahagual, y a partir del cuarto LP, se volvió imprescindible con su grito ¡Nos vemos! Pero volveremos a una tercera jornada igual de movida y sabrosa. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!